La unidad educativa Ardillas la mañana de hoy llevó efecto el juramento a la bandera. El evento se desarrolló en los platos de plantel. Estuvieron presentes en el acto cívico a autoridades del Cantón de Educación, Reina, Docentes, Padres, Familia y Alumnos. El acto inició con la entrada de los estudiantes del primero de bachillerato que formaron el marco de honor. Luego hubo el ingreso del estudiante del tercer año de bachillerato de las especialidades Explotaciones Agropecuarias, Aplicaciones Informáticas, Contabilidad y General en Ciencias de las secciones Diurna y Nocturna. Luego hubo el ingreso del pabellón nacional portado por la banderada y escoltas respectivas. Se entonaron las notas sagradas del himno nacional que fue coreado por los presentes. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo por parte del licenciado Luis Trujillo Matamoros, vocal del Consejo Ejecutivo y presidente de la Comisión de Deportes. Que este acto no sea solamente un acto instintivo, sino que sea la promesa formal, que sea la confianza en el futuro de nuestra patria y que con este juramento confirmen el amor a la misma con unción, con respeto, con responsabilidad, como nuestra patria lo merece. Las estudiantes Anabel Romero, Yanela Acaro y Rosa Castillo del primer año brindaron el significado de los colores y normas para el uso del emblema patrio. La bandera, la verdadera representación del ser humano para identificar al lugar o al grupo al que se pertenece. Principalmente en los momentos de guerra. Los pabellones que se dicen en edificios públicos, embajadas, consulados y fuerzas armadas llevarán en el centro el escudo de armas. Los que pertenecen a los municipios, en vez de escudo, tendrán en el centro un círculo de armas. Tres, los barcos mercantes y personas particulares enarbolarán simple y llanamente el pabellón nacional, sin los elementos descritos en los numerales 1 y 2. No despliegues la bandera nacional con el color amarillo para abajo, excepto en el caso de significar angustia o dolor. Nunca despliegues la bandera, uses o guardes la bandera nacional de forma que pueda deteriorarse, ensuciarse fácilmente. Nunca pintes leyendas de ninguna clase sobre la bandera nacional. Hay que evitar llevar la bandera nacional de plano u horizontalmente, sino en lo alto y libre. Y cuidar que jamás la bandera nacional toque la tierra o arrastre en el agua. Existen reglas universales que todos estamos obligados a cumplirlas para no cometer faltas o errores hacia nuestro símbolo patrio. Para el juramento colectivo intervino el ingeniero Real Naranjo, Espinosa, rector del plantel. Juráis por vuestro honor defender la bandera nacional, el amarillo, azul y rojo, con altivez, con honor, respetando las leyes del Ecuador por un país altivo y soberano. Y finalmente se llevó a cabo el juramento individual de los estudiantes del tercer año de bachillerato. ¡Sí, juro! 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 Jim Sosucal, Arena Noticias.